Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradiar y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Akanji D91 evolucionado en EFC Ultimate Team. Hermanos, les tengo que decir algo y es que felicidades, la apuesta salió bien. Sí, antes que nada les hago ese spoiler. La apuesta salió bien con Akanji. Al conseguir el más uno pudo entrar a la evolución. Yo pensé que esa evolución nada más iba a ayudar a las cartas que recibieron un más dos. Pero recibió el más uno y puede entrar a la Evo gratuita para tener otro más uno con un más dos en defensa. Una muy buena evolución si me lo preguntan. Ya lo probé bastante. También ya probé a Depay, ya probé a este Joao Félix. Esperen las reviews. Yo creo que la de Joao sale primero que la de Akanji. Igual hoy va a ser un día de reviews, un día movidito. Un 87 de altura, 91 kilos de peso, medio elevado, 3-4, derecho, tipo de aceleración principalmente prolongada. Solamente la posición de defensa central, los mismos rasgos evidentemente. Pero la diferencia es que a comparación de la carta 89 tenemos un más dos parejo en todas las stats y un más tres en defensa. No había probado la carta desde la 89. O sea, como que me reservé eso de probar la mejorada, como les digo. En Food Champions y demás, solamente la probé de 89. Cuando hice su review, la evolucioné. Pero lo típico, Squad Battles, no sirve para notar el rendimiento de una carta. Y ya la del 91. Entonces, vamos a ver si vale o no vale la pena evolucionarlo. La gran duda que tienen todos con este jugador y en general en Showdown, que yo creo que no nos podemos quejar. A ver, bueno, depende. A lo mejor hay algo que sí nos podemos quejar. Pero por lo menos de esta mini promoción, yo creo que han hecho bien las cosas. La verdad, hay que aplaudirle a EA cuando se debe. Y es que la mayoría de Showdowns han sido bastante interesantes. Entonces, incluso yo que no recomendé mucho a Clark, que es el MC de Liverpool. Pues bueno, el que le interese no estaba mal. Akanji es muy bueno. Depay acaba de salir y Joao Félix sí que son un poquito más caros. Lo voy a explicar más en esas reviews, pero se lo resumo. Akanji no vi tanta gente quejándose del precio. Y costaba 400k, durando dos días. Y estos, tanto Depay como Joao Félix, duran cuatro días. Duran el doble, costando 700, 750. O sea, digamos que la duración también va acorde al precio. Y creo que para el tiempo que nos dieron, no estoy diciendo que sean baratos. No, yo creo que no todos jugadores de FIFA se los puede hacer. Pero está bien. O sea, creo que es realizable un SBC como el de Joao Félix. Pero bueno, eso lo hablaremos en esa review. ¿Qué pasa con este Akanji? ¿Qué pasa? Que yo les dije, era una apuesta. Era una apuesta que podía salir mal. Era una apuesta que podía salir muy bien. Y yo creo que ha salido muy bien. Porque con la Evo me parece un defensa top tier. Un defensa de nivel top, sencillamente. Tengo varias cuentas entonces donde se pueda evolucionar. O sea, imagínate que Joao Félix gana. El Barça gana. Y Joao Félix tiene el más 2. Lo voy a probar con la Evo y así con los demás jugadores. Para que no se preocupen. Yo solamente traje la de Akanji. Porque tengo varias cuentas y puedo hacer esto para ustedes. Que es la ventaja que tengo con las evoluciones. Y por eso a veces me gusta probar varias opciones. Pero bueno, ahora sí. Akanji, como les digo, me parece una excelente opción. Ya grabé esta review y la corté porque me empecé a trabar. Y dije, no, vamos a volver a grabar. Pero se lo resumo así. Si en tu equipo necesitas la evolución de Akanji. Ni siquiera esperes. Porque hay mucha gente que dice eso. No, espera la evolución. Puede servir más para Depay. Puede servir más para Joao Félix. Entiendo para esa gente que le mete al juego. Que le mete tiempo. Que se va a hacer todos los showdowns. Y va a haber la mejor opción. Pero siendo honestos. ¿Tú eres uno de ellos? O sea, ni siquiera yo. Por ejemplo, yo no me hice a Clark. Claro, sí me hice a Joao Félix y sí me hice a Depay. Pero no me hice a Clark. Entonces, ahora yo. Imagínate tú. ¿Vas a hacer todos para de verdad ver todas las opciones? ¿A qué es a lo que voy? Si tú. Imagínate. Tú ya tienes a Mbappé y Jairzinho. O tienes a Mbappé y Ginola. O tienes Best Jairzinho. O Best Werner. Que ya no entran por ahí Joao Félix ni Depay. Y tienes a Akanji. Ya lo quieres evolucionar. Pues no. No creo que tengas que esperar algo. Si acaso lo único que esperaría es que salga el SBC de Darmian. No, de Darmian. De Bastoni. Siempre los confundo. Vares y Bastoni y Darmian. SBC, el de Bastoni, puede ser el único que pueda cambiar un poquito mi opinión. Pero quitando eso. Vale la pena. Vale completamente la pena evolucionarlo. El salto de calidad que pega del 89 al 91 es bastante considerable en dos cosas. Animaciones y el físico. Es lo que más les tengo que decir. El físico era lo que a mí me ponía en duda para ponerlo entre los mejores. Aún así me parecía mejor que Van Dijk. Pero ya ahorita con el más dos de físico se nota físicamente muy bueno en la agresividad. Bien, se adelanta y además intercepta bastante bien a las jugadas. Tiene un autoblock. Normalmente el playstyle de bloqueo no me gusta. Siento que no se aprovecha en la mayoría de defensas centrales. Bueno, con Akanji yo sí lo aproveché mucho. O por lo menos yo no. No, el jugador solo. Tiene demasiado autoblock. Tiene demasiado imán. Y las reacciones creo que también ayudan a esto. Es rápido, muy rápido. Es ágil. También tiene una distribución muy buena junto a las cuatro de pierna mala. Y no mucho más de lo que ya les dije en esa review que duró bastante. Que duró como 18 minutos. Y les dije, era una muy buena carta. No obligatoria. Porque me parecía que en ciertos casos, por ejemplo, un Buongiorno y luego en un futuro cuando salga el SBC y espero que sea bueno, combinarlo con, se me olvidó, Baresi. Podría ser una opción calidad-precio mejor para algunas personas si es que no le metían mucho tiempo. O imagínate, como les dije, era una apuesta. Imagínate si esta Akanji o el City hubiera perdido. Hubiera sido una cosa completamente diferente. Pero ahora, con esta evolución de 91, vamos a hablar de lo que es. Dejemos de hablar de qué hubiera pasado. Lo que es, es un central top. Uno de los mejores centrales de la Premier. Obviamente no lo vamos a comparar con los Totti. No es mejor que ninguna carta Totti. Bueno, que Bright Totti sí. Pero no es mejor que Renard ni que los demás Totti. No es mejor que Ferdinand Totti. No es mejor que Van Dijk Winter Wildcard o Van Dijk Sif. Pero sí es mejor que Van Dijk de 90 o el de oro, el de 89. Me parece mejor que un Company Base. También me gusta más que Yashin SBC. Y sencillamente, Yashin puede ser mejor en unas cosas como, por ejemplo, tener más reacciones, más compostura y ser más fuerte. Definitivamente es mucho más fuerte Yashin. Más sólido. Se siente muy rocoso en la cancha. Pero, 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 Yashin es muy caro. Es muy caro, la verdad. Ya lo dije en la tier de centrales. Yo lo esperaba a un precio, un mini, mini descuento mínimo, ¿no? O mínimo al precio. Pero creo que está a 400k más caro. Tenemos un montón de CBCs ahorita. Joao Félix, o sea, Joao Félix ahorita, bien lo dijo Rivan en su review que la estaba viendo. Joao Félix es un Yairisinho barato. Es como un Yairisinho o un Best barato. Y no nada más él. Hay otros CBCs muy buenos. O en FUTBirdies saldrán muchos buenos. Y por eso yo creo que a Yashin, ni siquiera le hice review, yo creo que a Yashin me lo haría en poquísimos casos, poquísimos. Es un central muy top, obviamente. Pero teniendo opciones en calidad-precio, no solo acá en Jibongiorno y lo que vendrá, no. Y ya, no tengo mucho más que decir de Akanji. Vale la pena la evolución. Sí, si lo tienes. El salto de calidad es muy bueno. Yo creo que vale la pena por el más 2 de defensa también. Sin nada más que decir, le voy a dar un 95,2 en rendimiento bastante merecido, que incluso podría ser un poquito más. No creo que llegue a 96, pero sí un 95,5. Sí, o sea, está muy bien. El salto de calidad se nota. La única cuestión mala, entre comillas, puede ser que la compostura no sea top. Y no lo dije, pero tal vez la nacionalidad para los links, pero el central es muy bueno. La mejora en física es muy buena. La agresividad es bastante notoria. Tiene muy buena movilidad. Tiene muy buena distribución. Las skills pierna mala. Parece una tontería, pero de verdad, las skills pierna mala en ciertos defensas marcan la diferencia y con Akanji lo hacen las 4 de pierna mala. Específicamente, ¿no? El ritmo también es bueno. Es un centralazo. Es un centralazo. O sea, vale la pena la evolución. Y es todo lo que les tengo que decir, hermanos. Sí, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico les gustaría ver, qué review, análisis o lo que sea. Y esperen las próximas reviews. Los quiero mucho. ¡Gracias!